El Palacio de Exposiciones fue el escenario del concierto de fin de curso del Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda, un acto en colaboración con la Delegación Municipal de Cultura, la Sociedad Musical Linense Félix Enriquez y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos Maestro Jaén. La directora del Conservatorio Inmaculada Rivera actuó de maestra de ceremonias ante el numeroso público asistente, entre quienes estaban la alcaldesa Gemara Ujo, el concejal Javier García y el presidente de la Sociedad Musical Salvador Román. La primera parte del concierto contó con las actuaciones de alumnos de primero de Lenguaje Musical de Enseñanzas Básicas, seguidos de una agrupación de jazz, coros de tercero y cuarto de enseñanzas básicas y coros de enseñanzas profesionales con la Orquesta Joven Muñoz Molleda. La segunda parte corrió a cargo de alumnos de la Asignatura de Orquesta del Conservatorio con un variado programa. Gracias por ver el video. Gracias.